Los docentes del Departamento de la Unión sostuvieron una importante reunión en el Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Celaya para la planificación de la feria robótica. Ahorita estamos haciendo una especie de fortalecimiento a los encargados de robótica educativa del departamento como una previa al desarrollo de la feria de robótica departamental que se va a tener en el departamento el día 6 de mayo en el Megatec de la Unión. La intención es que los compañeros que son encargados de la robótica de las escuelas donde se les ha entregado el kit puedan fortalecer sus conocimientos y puedan aplicar este refuerzo que estamos trabajando a los proyectos de robótica que van a presentar en esa oportunidad. El objetivo de la capacitación es formar docentes sobre el proyecto de programación de robots. La idea del fortalecimiento es que despejen algunas dudas con respecto a la programación de los robots, del kit que se les ha entregado, ya que algunos todavía tienen algunas dificultades y que necesitamos que ellos poco a poco vayan fortaleciéndose en la idea del manejo de la programación, de lenguaje de programación en los kits que se les ha entregado para que puedan utilizarlo con sus estudiantes y puedan también pensar en proyectos de desarrollo social, proyectos que vengan a solventar las necesidades de la comunidad con el uso, por supuesto, de la tecnología. ¿Y el 6 de mayo la feria de las escuelas de la feria departamental? El 6 de mayo sí vamos a tener la feria de robótica departamental, lo vamos a hacer en el Megatec de la Unión, de hecho contamos con alrededor de 32 escuelas que tienen kit de robótica en el departamento, entonces consideramos que ya se puede estar haciendo una feria departamental de este tipo. Sabemos que esto es nuevo y por como es nuevo todavía estamos como en las etapas iniciales, esperamos que todo este año sea de un intercambio permanente de experiencias y de la gestión de algunas capacitaciones con personas un poco más preparadas, como por ejemplo en las universidades hay gente que nos ha puesto a disposición para poder ayudarnos en el fortalecimiento a los compañeros de robótica. Tenemos varias instituciones que han ganado premios a nivel de las ferias regionales de robótica, este instituto por ejemplo de Santa Rosa ha participado como uno de los ganadores en los campamentos de robótica educativa que se hacen cada año, el ministerio selecciona a los ganadores regionales y los invita a un campamento de robótica, ya tenemos la experiencia de haber tenido varias escuelas del departamento participando en el campamento de robótica. Aquí hay gente desde Montecas hasta el Tamarindo. Con esta capacitación los maestros podrán fortalecer sus conocimientos y ponerlos en práctica en las diferentes instituciones de educación. Con imágenes de Giovanni Velázquez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua. ¡Gracias! ¡Gracias!